¡Vamos a entregársela a Kiko, como él se hizo dueño de ella. Este es Kiko, señores, porque Kiko fue quien inició las palabras para que nosotros pudiéramos hacer esto. ¡Kiko! ¡Muchas gracias! ¡Miren! Los adultos mayores siempre tienen que estar presentes con nosotros, porque estas obras son hechas para dos personas, los niños y los adultos mayores. ¡Ven! ¡Esa es usted representación! ¡Gracias!